Hija, vamos a aplicarle Vamos a andar pequeño Espera a la pingüina Ahorita viene la pingüina, vamos a dar una vuelta Espera a la pingüina Que perrón está esta onda Se va a quedar que... Da la vuelta en u Da la vuelta en u Ahí voy No tiene espejos esta onda Wow, si se llega No tanto, no tanto, no tanto Ay, vamos bien Casi la dejamos Ya pediste permiso No cabemos Oye, tú no puedes manejar, no tienes distancia de aquí ¿Y tú? Yo sí Me quiere manejar Ay sí, licencia para manejar el mugre con este lagón Oh, demonios Au Vamos a meternos a un campo Ay, eso es un buen punto ¿Cómo? No tiene cinturones de seguridad esta onda Vamos a caer de ahí Vamos a caer de ahí Sí Ay Ay Ok No 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 Gracias por ver el video